Comenzamos con la información de Colo Colo, porque el arquero Justo Villar ya está en Chile, pero es casi imposible que juegue mañana ante Cobresal, Francisco Caneo. Es así, ya que por la tarde se va a conocer el real alcance de la lesión de Justo Villar, que lo tendría casi descartado para el encuentro de mañana ante Cobresal, y en su lugar ingresaría el portero Paulo Garces. Además, Héctor Tapia valoró a Cobresal, ya que lo encuentra un rival directo en la lucha por el título. En la Católica, la preocupación para el Clásico Universitario pasa por la presencia del Pollo Botinelli, Jorge Rubio. Exacto, porque su tercer día seguido, sin entrenar normalmente, completó el argentino Darío Botinelli en el cuerpo técnico cruzado. Lo esperarán hasta última hora para saber si puede o no disputar el Clásico Universitario. En tanto, Pablo Álvarez será el lateral derecho escogido por Mario Salas, que definió este encuentro como el más importante desde que estoy acá, y a la Universidad de Chile como el rival más difícil de lo que va de campeonato. En la U se abre una duda en ataque, y Lazarte prepara una sorpresa en defensa para visitar a la UC Gonzalo Quirós. Gustavo Canales encendió las alarmas en la U. El delantero entrenó de manera diferenciada hoy, pero el cuerpo técnico confía en quien llegará frente a los cruzados. Lazarte ya paró equipo para este domingo, en donde destaca la presencia de Joao Ortiz como lateral izquierdo. Por otra parte, el técnico uruguayo desmintió haberle bajado el pulgar a Cristian Suárez, pero asume que pronto se acerca el tiempo de definiciones. El arquero de la selección chilena y del Barcelona habló de todo en España, Jordi Lacambra. Sí, efectivamente, Claudio, capitán de la Roja, Claudio Bravo, habló hoy en la ciudad deportiva del Barça, y repasó todos los temas de actualidad, habló sobre la Roja y sus opciones en la Copa América, sobre el duelo Neymar-Medel, y envió ánimos a los afectados del norte y del sur de Chile. Además, en esta edición del aire libre en cooperativa, arde Valparaíso. Emiliano Astorga acusó a sus jugadores de falta de compromiso luego de la derrota frente a Palestino. ¡Qué duro! El capitán Jorge Ormeño salió al paso de los dichos del técnico y lo conminó a dar nombres. ¡Oh, sí! Se enojó Dalcio. El técnico del puntero, Cobresal, se molestó por el asedio periodístico que ha sufrido su elenco desde que arribó a Santiago, y hoy vetó a los medios de comunicación. Luego de la práctica, Anquilis no quiere más periodistas, preguntando por el puntero. Tras el campeonato del mundo obtenido, el técnico de la selección chilena de polo sale al paso de las críticas que ha recibido el nivel de la competencia. Y detalla lo que viene para los monarcas mundiales. Hola, ¿qué tal? Abrimos esta sesión de Al aire libre en cooperativa junto a Edgardo Marín. ¿Cómo le va, Edgardo? Buenas tardes, feliz con el polo. ¿Sí? Muy bien. El Pato Muñoz, que también estaba feliz ayer. No, pero no por el polo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? No por el polo, estaba feliz por otras cosas. Por otras cosas, personales. Con Igor Ochoa estuvimos siguiendo el polo durante la tarde ayer también. Bueno. Entre otras cosas. ¿Se acuerda usted en sus tiempos mozos que una vez la gente del polo lo combinó a hacer un reportaje vivencial sobre la actividad? No lo olvidaré jamás. Comenté un partido que me pareció que no habían dado bien un equipo. Entonces, me invitaron a una jornada de polo en Naicura. Partí para allá, me pasaron el equipo, casco, todo lo demás, el palo. Me subieron un caballo. ¿Cuál le pasamos, patrón? Dijo uno de los hombres ahí. Pasémosle el payaso, dijo uno. No, pásenle el frenético nomás. Oiga. No le pegué nunca a la bola. Casi me caí el caballo que atorce ese. No era tan fácil como usted creía, le dijeron. No era nada fácil. No, eso fue en la década de... Sesenta. Sí, señor, sesenta. Ayer decían algo parecido. Lo difícil que debe ser jugar al polo. Subirse un caballo ya es difícil para algunas personas. Pero claro. Imagínese. Y recuerda que en Aurus, además de comprar y vender, tienes opción a retroventa. Es decir, llevas tu joya, te la pagan de inmediato. Y luego tienes hasta 90 días para volver por ella. Ya sabes, anda a Aurus. Aurus es oro. Chile tiene la mejor selección para el Mundial. Igual que la selección de beneficios que la caja de compensación la Araucana tiene para todos sus afiliados. La Araucana, la caja oficial de La Roja. Y elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos. Reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu Mundo, Tu Estilo. Estamos llenos de premios para los auditores del programa. Clásico Universitario a la Vista. Transmite Cooperativa desde las 11 de la mañana al día domingo. Aquí están, vienen llegando. Gracias. El modelo viene aquí. Tome. La de la U para el Pato Muñoz. La de la Católica para el Tecardo Marín. Para que la exhiban. Y la pueda ver la gente que está observando el streaming a través de cooperativa.cl. Uy, la manga larga. Qué bonita esta. Es que claro, como viene el cambio de temporada, la de la U toco manga larga. La de la Católica, manga corta nomás. Está bien. Hace calor, todo bien. Sí. Hay entradas para el Clásico Universitario. Además, puedes postular a una de estas camisetas. Las entradas, ojo, se van hoy día. Hoy día en el programa de las 20 horas, en Los Sospechosos de Siempre. Si quieres concursar por entradas y la camiseta de la Católica, que es local. Ahí está el Gardo Marín. Hashtag UCatólica al aire libre. Si por el contrario te gusta el color azul con el que se tapa el rostro en este instante el pato. Si yo comento así, ¿se escucha bien o no? ¿Se escucha mal? ¿Sí? Se oye perfecto. Eso ya hago todo el programa. Y la gente dice que se ve mejor también. Mira. Ahí está. Si quieres la de la U. Porque no se me de la cara. Y entradas. No, no, no. Te queda bien el azul. Eso te quieren decir. Entradas y camisetas de la U. Hashtag U de Chile al aire libre. Mira, viene gente aquí al estudio. Dice que se ven muy bonitas las camisetas. Camisetas. Con Pato Muñoz y con Edgardo Marín modelándolas. Ya pues. ¿Y la gente de Colo-Colo? Mañana a 6 de la tarde. Colo-Colo Cobresal. Hay entradas gentileza de DirecTV. Entradas dobles para ver ese partido. Hashtag Colo-Colo al aire libre. Hashtag Cobresal al aire libre. Estamos llenos de premios. Se pasó esto. Se pasó. Y ese jugador se anticipa y corta la jugada. Como las sierras circulares de Sodimac Home Center. Porque el poder está en tus manos. Andasodimac Home Center, digo. Y encuentra la mayor variedad de herramientas con los precios bajos de siempre. Jornada de día jueves. Práctica de fútbol. Los topitos de cooperativas salen a hacer su trabajo. Empezamos en el... Hacen hoyitos ahí en la cisterna. Y aparecen, ¡pup! En el rincón del córner. Y observan todo el entrenamiento. Sí, señor. Gonzalo Quirós maneja uno de esos topitos, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Sí. Pese a que no siempre le creen a los topos. Ahí están presentes. Siempre cubriendo para el aire libre. Y siempre trayendo la información como corresponde. Ahora, precisamente, pasa porque ya Martín Lazarte paró. El primer equipo que tiene en su mente, ya pensando de cara a este clásico de este sábado. Pero primero pasemos a escuchar precisamente sobre el interesante duelo que va a haber por las bandas. En donde tiene mucho que decir, por un lado Corujo y por el otro, Joan Ortiz. Escuchemos a Lazarte sobre este duelo que se viene ante la Católica. Especialmente en lo que refiere a la defensa y las bandas. En este caso, el rival tiene por esa franja a jugadores importantes de destaque. Y casualmente también nosotros en ese aspecto. Uno puede pensar, bueno, ahí va a haber una linda batalla de un lado para el otro. Eso es una posibilidad. O, como vos dijiste, de repente, por ahí podemos pensar en otra opción. Que controle mejor esa zona o que la controle diferente. Pero eso nos haría también perder quizás el aspecto ofensivo desde ese lugar. Lo podemos encontrar en otro sitio. Entonces, a la hora de tomar la decisión final, hay que empezar a meterse un poquito a lo que hablábamos recién. Meterse en otras cosas, ¿no? Meterse a ver si esto es duradero, si esto puede ser sostenido. Si el rival no te puede hacer daño si utilizas esa fórmula o esas fórmulas. No tenemos todavía un decidido, finalmente, ese aspecto. Pasemos a revisar las fórmulas, muchachos. Mire, comencemos con los siguientes. Fórmula 1. Fórmula 1, Corujo, haciendo también dupla con Ubilla, por la derecha. Ya. Esto para evitar el avance de Mar González. Y también tener esta casi facilidad de movimientos y también de colaboración de un jugador con otro. Marcando la salida y también, por supuesto, teniendo en cuenta que cuando ataque muchas veces Ubilla va a tener que ayudar a Corujo en esa banda derecha. Y por el otro lado, Joao Ortiz. Joao Ortiz. Y también, entendiendo que va a tener una ardua tarea con el desempeño que pueden tener posiblemente los jugadores de Católica por esa banda. Michael Ríos, específicamente. Bueno, pero Joao Ortiz va a ser el hombre que va a estar por la izquierda. Al centro no cambia nada. Sigue siendo Osvaldo González y Pepe Rojas que siguen como centrales y ya dándole tiraje directamente y definitivamente a Sebastián Martínez con Guzmán Pereira como volantes de corte. Arriba está ya Lorenzetti como enganche solo y finalmente Ubilla con Venegas hoy. Porque Canales es un trabajo diferenciado. Bueno, espera que llegue para el domingo Gustavo Canales, pero hoy hizo un trabajo aparte, solamente trotó, casi no hizo trabajo con el parón. Esto para evitar la sobrecarga del delantero y también evitar complicaciones musculares. Es por eso que hoy Gustavo Canales hizo un trabajo casi regenerativo de trote y estuvo Venegas en la delantera con Ubilla. Es por eso que hoy día formó entonces con Herrera, Corujo, Osvaldo González, José Rojas, Joao Ortiz en defensa, Martínez, Jumán Pereira, Lorenzetti en el medio de campo dejando en delantera a Ubilla y Canales. Esa es la formación que tiene... A ver, ¿tiene la falta? Sí. Me está dando la formación con... Y Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez que también va a estar acompañando a Lorenzetti en el medio de campo, Igor. Eso es lo que tiene pensado hasta el día de hoy y de algún cambio, el único cambio que de repente podría hacerse es que Gustavo Canales no llegue en un 100% ante la Católica. Es muy difícil que vaya con tres delanteros ante la UC, por lo que hoy solamente serían dos, Ubilla y Canales. Si es que está por supuesto Canales 100%, de lo contrario iría a Venegas. Lo más llamativo, lo de Joao Ortiz, que aparece en la banda izquierda marcando para la U, Edgardo, Igor, Pato Muñoz en cooperativa. Bueno, yo creo que la franja izquierda es una incógnita, porque si Gonzalo dice que por la derecha va a estar corujo y ayudado o desahogado un poco por Ubilla en el retroceso, por la izquierda está Ortiz y ¿quién va a ir ahí? Además, ¿Lorenzetti? Tendría que ir Maxi Rodríguez, como lo ha hecho... Tendría que ir, por eso es... A ver, es en el caso que Maxi Rodríguez también se retrase un poco más. Guzmán Pereira también ha tenido ese desgaste últimamente en los últimos partidos de apoyar en la saga defensiva, lo se le vio con Palestino de esa forma. Pero es cierto, en la izquierda hay menos posibilidades de colaboración que en la derecha. No, porque en los hechos termina yendo Lorenzetti a ayudar en muchas tareas, Rodríguez no se esmera tanto en eso, entonces al final Lorenzetti queda fuera de influencia después en el armado. Pero, bueno, si el entrenador insiste es porque esa fórmula a él lo tranquiliza. Ahora, el nombre de Joao Ortiz, sin ser peyorativo con él, ni tratar de descalificarlo, en el fondo surge en un intento ya... Es como una búsqueda desesperada que tiene la Sarte por solucionar esa franja, digamos. No es que... Me parece que los hechos hablan por sí solos. Joao Ortiz, ¿cuántos jugó en este campeonato? Muy poco. El último partido. Sí, pero el último lo jugó. Es que ahí está el antecedente quizás que dejó conforme a la Sarte, para que repita. Él ha buscado una solución ahí. No, porque la otra fórmula que usó después de la lesión de Suárez era poner a Magalá, ese un poco contra perfil, pero ahí jugó, por ejemplo, ante Colo Colo. Sí, Magalá es de lateral izquierdo. Jugó Cuevas de lateral izquierdo en algún momento. Jugó Cuevas hasta el partido en Arica. Entonces da la sensación que lo que digo es que todas esas son situaciones que a él nunca lo dejaron conforme. No terminó de convencerse de que alguna de esas haya sido la solución. Y ahora Joao Ortiz, digamos, yo tengo una duda que no sé si tiene que ver con lo que decía Igor o no, pero da la sensación que no solo es el dueño de ese puesto, del lateral, sino que es la franja completa. La que en la U está en entredicho, digamos, no sé si en entredicho o a lo menos es una duda. Es algo que el entrenador no le encontró la vuelta. Ahora, si uno de los volantes tiene que ser el ayudante de Joao Ortiz y tiene que ser quien lo socorra permanentemente, bueno, aquí hay dos caminos. Yo creo que por sus niveles hoy, si Lorenzetti se desgasta en eso, es una pérdida demasiado grande para la U. El solo marcaje por la banda izquierda es un problema para la U. Para muchos, Magalá es, en definitiva, en su paso por la U, no dio el ancho, no es el hombre, a pesar de que de pronto tiene partidos buenos. Creo que él ha visto un par de cosas bastante buenas. Pero otra cosa es además la combinación, el tándem de los flancos, el que hicieron Isla y Alexis, la selección, Fierro y Fuenzalía, en Colo Colo. Solo que en Colo Colo tenía alternancia, podía ir por la izquierda o por la derecha. Entonces uno, cuando piensa en Corujo o Villa, claro, cae como de cajón. Pero pensar en que Maxi Rodríguez vaya a ser el hombre que le pueda dar la posibilidad de desahogar a Ortiz o a Magaláes o al que sea, a mí no se me ocurre mucho. Veo más bien un doble esfuerzo de Corujo yendo sobre el lateral, creo. Más de la sarte en esta jornada, Gonzalo Quiroz. Se refiere precisamente a la baja sensibilidad de tener Católica en el arco. No va a Constanzo, sí lo va a hacer Fabián Cerda. Lo conoce muy bien la sarte al arquero suplente de Católica. Y estas fueron sus palabras ante la presencia del meta de la UC. Quizás Fabián lo que ha hecho es jugar así a cuenta gota, en diferentes etapas. Siempre por circunstancias puntuales, en algún momento de Tocel y en algún momento de Constanzo. Lleva algún partido jugando, no es que sale de 0 a 100. Ya ha jugado algún partido, que eso de alguna manera ayuda. Fabián tiene cualidades muy buenas, lamentablemente, bueno, porque a veces le ha tocado competir con colegas que han estado en un muy buen momento. Pero bueno, es lógicamente un deportista, un arquero con cierto recorrido, con cierto prestigio, que todavía está buscando su momento. Este tipo de partidos también, lógicamente, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Ya te digo, es un jugador que lleva bastante tiempo en el club y que, bueno, sigue buscando su oportunidad. Y, bueno, también esta semana, la próxima específicamente, comienzan las reuniones. Y son de esas reuniones importantes. Lo adelantaba ayer el gerente general de Azul Azul, Estadino Aguad, con respecto a la continuidad y también a trabajar de cara al segundo semestre. Por parte de Martín Lazarte, bueno, la preparación logística, también de traer nuevos jugadores o también la posible partida de algunos, van a ser varios temas que se van a conversar en estas reuniones y, por supuesto, la continuidad del mismo técnico. Así, el mismo Lazarte corrobora y confirma que ya se vienen las reuniones importantes de cara a su futuro. Cuanto antes es mejor, porque más tiempo tenés justamente por delante. Sí, se ha comentado eso, sí. Esa posibilidad se planteó, la de la semana que viene, en algún momento, empezar a intentar encontrar espacios para, bueno, empezar a acercar las situaciones. Y, lógicamente, es el tema de los jugadores, ¿no? Ver las posibilidades de salida, ver las posibilidades de llegada, si uno va a seguir o no va a seguir. Hay una realidad, sé que la Sabino lo ha dicho, pero también lo he dicho yo y lo hemos hablado entre los dos, en más de un momento, en todo este semestre y también el semestre pasado. El fútbol es muy dinámico. Algo que hoy parece resuelto, de repente en dos semanas no está resuelto. O al revés. Porque el fútbol es dinámico, es así. Pero hemos preferido mantener esta pauta, las dos partes, y llegar lo más cercano posible al, no te digo al final, pero casi al final. Y entonces, sí, bueno, hay que tomar una decisión mucho más concreta, ¿no? Mucho más fiel, mucho más real. Bueno, dentro de ese dinamismo está también el rendimiento de los jugadores, y para nadie es un misterio que hay jugadores que de repente podrían estar muy mal evaluados si los últimos partidos terminan por explotar y complican de alguna forma al técnico y a la dirigencia. Así también lo entiende de Martín Lazarte. O sea, se lo dije a ellos porque lo creo. Generalmente en el fútbol siempre es mucho más importante el final que el durante. El final, vuelvo a repetir, no un partido o dos. Usted habló cuatro, cinco, seis partidos como nosotros tenemos por delante. Si ese final es bueno o muy bueno, imaginate. Es una situación comprometida para todos aquellos en el caso de aquellos que se haya dudado. Es una situación complicada. De repente de esos que uno que se pueda dudar, de repente hace dos goles, la figura, ¿cómo hace después para resolver el tema? Eso es real, pasa, ha pasado. O sea, que está claro que yo confío que eso pueda ocurrir. Jueves, 2 de la tarde, 22 minutos. El equipo que trabajó hoy en la práctica de la Universidad de Chile. Gonzalo Quirós para Cooperativa. Herrera en el arco. Corujo, Waldo González, José Rojas y Joao Ortiz en defensa. Sebastián Martínez, Gumán Pereira en el medio campo. Lorenzetti y Maxi Rodríguez para la salida. Dejando en delantera a Uguilla y Venegas. Esperando a Canales hasta último momento en la U, Pato Muñoz. Me da la sensación que a veces es una cosa recurrente en Canales. ¿Sabes qué me da vuelta la frase? Porque ayer lo he escuchado a ustedes, he escuchado a Sabino Aguad. Y ahora lo escucho a las artes. Y yo comparto hasta como la mitad nomás ese argumento de que mira, esto es fútbol, las dos semanas. Porque, bueno, creo que eso efectivamente te marca. Si hay un descalabro, hay que buscar soluciones y a veces pasan por interrumpir procesos y todo. Pero ¿y dónde queda la convicción, por ejemplo, de los dos, del club, por una parte, de que ese es el hombre que tiene que dirigir al equipo? ¿Dónde queda la convicción y por qué cambia si en dos semanas tú pierdes dos partidos? Sí, yo me imagino que el semestre para la U ya es decepcionante. Pase lo que pase de aquí adelante, ya es decepcionante. Y aún así creo yo que puede tener una convicción valedera y decir yo quiero que mi entrenador sea la Sarte, pese a este mal semestre. Viceversa, ¿dónde está la convicción de la Sarte de que tiene que dirigir a la U el próximo semestre? ¿De que hay material humano? ¿De que hay buenos dirigentes para trabajar con ellos? ¿De que, en fin, de que él está a gusto ahí donde está? Entonces, yo sí, compro en parte eso de las dos semanas, pero creo también era el compromiso un poquito más firme y duradero, me parece, en esta actividad. Y fíjate, Pato, que todo es complejo porque nos dice Martín Lazzarte y seis jugadores que no han andado bien, pero que en estos últimos partidos andan de manera sobresaliente. ¿Qué haces tú? No se van a ir. Claro, ahí está el tema, porque esto ya le pasó a la UBUS y el año pasado terminó con figuras sobresalientes que después no estuvieron. ¿Y si le pasa de nuevo? Y el análisis del fútbol lo hace el que sabe, el análisis de aguas. Hidrolab, número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab sabemos de aguas. La Católica será local en este Clásico Universitario. Hidrolab, número uno en el año pasado, en el torneo de apertura, o no se llama de apertura, bueno, primer semestre del año pasado, la U terminó muy mal y ninguno de los que entraban a la cancha lograron mejorar su registro, es decir, lo empeoraron, entonces también se puede ver eso. Ah, claro, se pueden dar los dos extremos. Información de la Católica, donde también hay un jugador al que van a esperar hasta último minuto, así como Canales, hoy solo hizo trabajo diferenciado en la U, en la UC, hay uno que lleva tres días sin practicar normal. Jorge Rubio. Exactamente, Claudio Riquelme, se trata de Darío Bottinelli, el enganche argentino que abandonó el partido ante autoaxi italiano con un esguince en el tobillo derecho y aquí en el lunes escuchamos decir que estaba en plenitud de condiciones, completó los tercer días seguidos sin entrenar a la normalidad, nuevamente el enganche en los ejercicios y en el fútbol formal que utilizó Mario Salas en San Carlos de Apoquindo fue Diego Rojas, de todas formas y según propia confesión del director técnico de Los Cruzados, el pollo va a ser esperado hasta última hora para saber si puede o no disputar este clásico universitario que va a ser el primer partido de esta categoría que va a dirigir Mario Salas, a quien se le preguntó cómo lo pilla en forma personal y sobre todo lo emocional, este clásico universitario que va a dirigir el próximo domingo al medio día y lo escuchamos inmediatamente al aire libre en cooperativa. Intenso, en realidad el partido más importante para nosotros desde que estamos acá, no hay ninguna duda de eso y esperamos estarnos cierto y cumplir con el objetivo que nos hemos trazado para este partido que es ganarlo, más allá de lo que sienta yo no es verdad, a mí me da la tranquilidad de que los jugadores han estado muy bien, han entrenado muy bien esta semana y el compromiso aparte no es verdad que es un clásico, el clásico universitario, es que es un partido importante para nosotros para seguir avanzando en nuestro objetivo de ir por el campeonato y en nuestro objetivo de ganar el partido que viene, que es lo más importante. Ha sido momento de tomar decisiones para Mario Salas porque es primera vez desde que llegó que puede contar con los tres laterales derechos en plenitud de condiciones, se trata de Juan Pablo Gómez, Pablo Álvarez y Estefano Mañasco. Se le consultó al ex técnico de Huachipato cómo fue esta lucha por ganarse un puesto en el clásico universitario y así lo respondió el ex técnico de la selección sub-20 de Chile al aire libre en cooperativa. Bien, pues una competencia en un puesto que si uno rebobina un poco, partimos en esa posición con Mañasco y Juan Pablo. Juan Pablo después tuvo muy buenos rendimientos, lo que significó que se quedara con la titularidad en el momento que estaba Estefano lesionado y todavía no llegaba Pablo. Y una vez que llega Pablo, Pablo tiene algunos imponderables, que gatilla, no es cierto, que no juegue y Juan Pablo rinde bastante bien. Y ahora me encuentro en un puesto con la recuperación que fue bastante rápida de Estefano, con un puesto que tengo tres jugadores de un buen nivel y que están rindiendo bastante bien. Así que nada mejor para un técnico que tener ese problema. El escogido por Mario Salas, al menos hoy, fue Pablo Álvarez, el lateral uruguayo, que ocupó ese puesto. En la titularidad luego ingresó Juan Pablo Gómez, por lo que Estefano Mañasco es la tercera opción, al menos hoy jueves para Mario Salas. La alineación que dispuso en el entrenamiento de hoy Fabián Cerda, Pablo Álvarez, Cristian Álvarez, Walter Ibañez, Fernando Cordero, Claudio Sepúlveda, Erick Pulgar, Diego Rojas, Michael Ríos, Mar González y Roberto Gutiérrez. Esa alineación utilizó el técnico de la Universidad Católica, a quien enseguida vamos a escuchar hablar de la U. Todo suyo, el panel, el análisis de los cruzados. Ahí está la oncena de Salas. Dijiste Sepúlveda, ¿no? Costa, ¿no? Sepúlveda, no Costa. Pero eso puede ser variado. Se va a ratificar mañana, pero la oncena del día jueves siempre algo marca para el domingo. Y con la mantención de Ríos. Sí, lógico, sí, está en ese nivel. Yo creo que en el caso de la Universidad Católica, importando los intérpretes, sin duda, pero yo creo que el concepto de juego es el que tiene un buen desafío esta vez y lo va a aplicar, digamos, en las condiciones similares a los partidos anteriores. Esto que ahora se denomina intensidad, que antes se decía ritmo de juego, en fin, que viene a ser, digamos, una analogía sobre lo mismo, es, yo creo, el nudo matriz de la Universidad Católica. Entonces, eso no lo va a cambiar y eso va a tratar de imponérselo al adversario. Después ya vendrán las particularidades de cada jugador con un poder de ataque y que a veces se insinúa más de lo que se concreta, pero que está vigente en el caso de la Católica. Tiene un equipo difícil para intentar una remontada. Creo que no le tocó un buen momento. ¿Y sabes qué pensaba? Que para Mario Salas, él llegó a un equipo grande asumiendo un desafío. Bueno, este partido es súper relevante para él, digo yo. Como para su crecimiento como entrenador, para esos momentos que se supone que se van superando de a poco. Bueno, yo creo que ha habido un sello con Salas como técnico que es una suerte de irregularidad, de tener momentos muy buenos, hacer jugar a los equipos de manera muy vistosa y después caerse más o menos feo. Yo creo que la gran tarea pendiente que él tiene es hilar una serie de triunfos y empezar a despejar dudas, que el equipo juegue bien de manera permanente. Entonces, yo creo que este examen está interesante de mirar. Es un examen, yo creo, también para él. Es un examen. Porque hasta aquí, la Católica, esta intensidad, el ritmo de juego o el vértigo, la palabra vértigo nos gusta tanto, vale en la medida que se maree el rival, porque no que te marees tú mismo. Y a la Católica, sí suele sucederle que se marea. Es un ataque muy frontal, sin búsquedas de filtración, diríamos, sino que se da en el choque, a veces reiterado, a veces excesivo, y por eso que a veces pierde también. Las Artes son hombres inteligentes, sabe planear, pantar sus piezas. El partido es clásico, así es que las tiene todas, como para que, si yo creo, el técnico de la Católica no lo plantea tan bien, muy inteligentemente, puede tener problemas serios. ¿Pero que eso inteligentemente sería cambiar el modo? Yo creo que ser, tener, no le pongamos pausa, porque cuando pedimos pausa para San Paolo y llegó Borges y quedó la del panadero. Pero algo así, ¿no es cierto? Una cierta pausa. Conociéndolo, yo lo descarto de plano. Sí, eso yo tampoco creo. Conociéndolo, yo creo que va a jugar como siempre. Yo me voy a remitir a lo de este torneo, no lo anterior, porque sería inútil. Pero yo creo que en este torneo, la ULA ha pasado que en partidos de mano a mano, de mucho va y ven, en que no hay demasiadas transiciones de serenidad, por decirlo así, en el medio, no sé, yo lo he visto que responde, pero un rato nomás. Después, siéntese ese ritmo, por lo menos. Mañana le van a salir a... ante adversarios que no juegan con esto. O sea, porque de pronto tú lo puedes resolver o atenuar. Si haces un gol, naturalmente, eso te permite manejar ciertas cosas, pero incluso el otro día ante Palestino, en que ganó con holgura, pero en el juego no era tan nítido que el ritmo que venía a Palestino no incomodará la U, sobre todo en el primer tiempo y parte del segundo. No, mañana todos los chiches esos que le gustan a algunos amigos, presión alta, por ejemplo. ¿Ya? Presión alta. Duelos individuales, muchos duelos individuales. Yo me imagino planteándole un partido de altísima intensidad física, la católica de la U. Claro. Pues el sello de él. Y le va a tener que responder igual la U. Y es más, cuando alguien le sugirió o le sugerían desde el medio, desde su entorno, oiga, ¿por qué no se arroba más esta vez? Respondió siempre igual. Y algunas veces lo pagó caro. Sí, hay que ver, porque de pronto tuvo un hombre de convicciones tan intensas, intensas la palabra, nos gusta, a mí me gusta mucho, desde San Paoli, también ha tenido que recoger un poco de cañuelas. Sí, pero ya en un escenario internacional en el que de pronto juegas con verdaderas potencias, pero aquí en el torneo nacional no... Puedo jugar con la U. Pero Salas dice que es el partido más difícil en lo que va de torneo, ¿o no? Algo así se escuchó hoy día, Jorge Rubio. Y el que venga también va a ser difícil. Exactamente. Eso fue lo que dijo Mario Salas, que es el partido más importante desde que él comanda la Universidad Católica. Y ahora vamos a escuchar lo que opina del rival de turno, la Universidad de Chile. ¿A quién tiene estas palabras para definir? El rival a batir, pues el rival más difícil que nos ha tocado en este campeonato. Es el campeón vigente, ¿no es cierto?, de chileno. Por lo tanto, tiene detrás, ¿no es cierto?, de su nombre, tiene individualidades y tiene una fuerza colectiva que si bien a lo mejor no se ha manifestado fuerte en este campeonato, en cualquier momento puede aparecer. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la jerarquía de los jugadores de la Universidad de Chile y esa fuerza colectiva que demostraron en el campeonato pasado y que a ratos la han mostrado en este campeonato, no se manifieste totalmente aquí en San Carlos. Es un gran desafío, lo vemos como un partido muy importante, el partido más importante del campeonato hasta ahora y esperamos cumplir con ganar el día domingo. Y una opinión para Martín Lazarte, su colega, que ya dirigió a la Universidad Católica y que le toca entrenar a la Universidad de Chile en este desafío que van a tener el próximo domingo. La opinión de Mario Sala sobre Martín Lazarte la escuchamos de inmediato al aire libre en Cooperativa. Lo de Martín muchas veces me da la impresión que se subvalora. Es un técnico que hizo grandes cosas en Católica, que salió campeón con la Universidad de Chile. A pesar del momento, no es cierto, y esta situación mantiene a la U siempre al top y siempre brindándonos buenos espectáculos. Más allá, no es cierto, del momento. Para uno como técnico eso lo aprecia y eso, más allá de los resultados, uno ve que él y su cuerpo técnico son tremendamente profesionales y son técnicos que merece escuchar y merece seguir. Es algo contingente, algo que sin duda para ustedes representa algo seductor por aprovecharse de estos malos momentos y no va a ser allá en la U, va a ser en Católica, va a ser en Colo-Colo, va a ser en todos los equipos, pero de alguna forma creo que se deja de lado todo lo bueno que ha hecho Martín en la Universidad de Chile por el momento. Formación de la Católica, Jorge Rubio para el Clásico Universitario, entonces... Fabián Cerda, Pablo Álvarez, Cristian Álvarez, Walter Ibañez, Fernando Cordero, Claudio Sepúlveda, Eric Pulgar, van a esperar a Darío Botinelli, pero a día de hoy es Diego Rojas, el enganche, Michael Ríos, Mar González y Roberto el Pájaro Gutiérrez. Y si te quieres ganar una camiseta de la Católica que estamos regalando acá en Cooperativa al Aire Libre, además de entradas para el Clásico Universitario, opina, participa con el hashtag Ucatólica al Aire Libre, ¿quieres la de la U que tiene el Pato Muñoz por acá? ¿Lo ven en el streaming? Hashtag UdeChile al Aire Libre. Mire, con manga larga, qué linda está. Muy bonita. ¿Nos vamos a la pausa? Un concepto, Igor. Estamos en la temporada, como dicen, son dos campeonatos que están unidos. Me parece que en el Clásico jugaba en el Estadio Nacional en un momento en que la U estaba arriba, que tenía, digamos, esa potencia, yo creo que el Clásico lo ganó esa vez más por contundencia que por superioridad en el juego. Quiero decirlo, lo abrió muy temprano con Rubio, muy temprano. Después resistió momentos de presión de la Católica que no tuvo eficacia ante Herrera, que atajó bastante. Y después Corujo clavó esa olea que significó, digamos, ya encaminar el partido y lo terminó cerrando Rubio para balear. Bueno, esa contundencia es la que en definitiva a la U se le ha esclaviado, digamos, no es que en tantos partidos tú puedas disponer de esa ventaja o de ese estímulo de abrir tan luego el marcador. Y el que hacía los goles o se los hacía la Católica fundamentalmente, no está. Rubio que tenía esa tendencia. Lo tenía en Unión y la tenían en la U. Entonces, seguramente en la U revisarán ese partido y alguien me dirá no, pero es que ahí estaba Falcione. Sí, exactamente, ahí estaba Falcione, pero ese partido al menos lo jugaron de una manera muy determinada en la Católica y distinto a la mayoría de los juegos con Falcione. O sea, tuvo una agresividad que no lució ni antes ni después de ese partido. Pero en fin, ahí estará cómo será el ambiente porque este es un clásico en San Carlos de Apoquindo, hay una efervescencia, hay una presión del público también, ejerce como local la Católica, está todo por ver. Este domingo cruzados y azules se ven las caras en San Carlos de Apoquindo y es partido único de experto Universidad Católica Universidad de Chile. Si te la juegas por el local y pones 10 lucitas ¿sabe cuánto cobra? No, ni idea. 17.000 pesos. Ah, está buenísimo entonces. Ya lo sabes, con Experto Mobile ahora juega Experto desde tu celular porque con Experto juegue. A la vuelta del corte les contamos de Colo-Colo, Justo Villar llegó pero esta tarde recién tiene exámenes y el clásico universitario ya se vive al aire libre en cooperativa. La pelota la tiene Magalá y Magalá es que tira a centro ¡MENARBOL! ¡GOL! 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 ¡GOL de la U! Eugenio Mene herido y todo con la cabeza vendada con una pinta patética en cuanto a lo que ha sufrido en el partido aparece libre por el sector central del área ante el centro que viene de la derecha la empalma con su diestra y nada puede hacer para recuperar ese balón Tocel y el balón al centro del arco. ¡Eugenio Mena marca para la U! ¡Católica 1! ¡Universidad de Chile 2! ¡26 minutos! ¡Eugenio Mena! Clásico universitario al aire libre en cooperativa. A ver niños ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón ¿Y quién descubrió Chile? Diego Almagro ¿Y quién fundó? Pedro de Valdivia Con Internet de Claro lo sabes todo y ahora haz las tareas de forma más fácil y entretenida Contrata tu banda ancha hogar de Claro de 10 megabits por segundo y te regalamos el doble por 4 meses a solo 20 mil pesos mensuales También aprovecha este beneficio al contratar 3Play Con Claro es posible Donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro Donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias Elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza Tu mundo tu estilo Aurus es oro ¿Conoces una nueva forma de ahorrar para tu futuro? En Aurus puedes comprar oro de inversión Además tenemos gran variedad de joyas de oro Todo esto solo con la seguridad y confianza que Aurus te puede entregar Infórmate sobre nuestros productos y servicios en www.auruscoyería.cl Aurus es oro Ya El lunes comienzo a ponerme en forma Ahora sí que sí Existen más probabilidades de ganarse un auto cero kilómetro a que ocurra esto Ven a Shell y por compras desde 8 mil pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix estarás participando por el sorteo de 10 autos uno cada semana Tú eliges qué auto ganar Ven a Shell La suerte también puede andar detrás tuyo Vario entre 22 de marzo y 31 de mayo de 2015 10 autos 4 días para cobro Bases en Shell.cl en exlicenciatario de Shell 27 grados 27 grados en Santiago Cooperativa 18 minutos para las 3 18 minutos para las 3 El diario de Cooperativa está llamando Buenas tardes nos encontramos en Antofagasta les habla la periodista Gloria de Chuburú y les voy a contar que la Fuerza Aérea de Chile a través del servicio de búsqueda y salvamento aéreo SAR informó que hoy finalmente a eso del mediodía fue encontrado el helicóptero Bell 206 que se encontraba extraviado en la región de Atacama este helicóptero fue encontrado entre 8 y 10 kilómetros del aeródromo del Salvador sector de Llanza lugar en donde esta nave se encontraba realizando trabajos para reponer el suministro de agua potable escuchemos al general del aire Roberto Bendaño jefe de la quinta aérea de Antofagasta cuatro víctimas se encuentran en el momento en el lugar del accidente ¿se pudo comprobar que había una quinta persona que bajó en Chamonate? no porque ahora estamos descartando esa inicialmente porque el helicóptero lo encontraba en un lugar en el cual no habría estado en esta quinta persona perfecto ¿y tienen alguna teoría de por qué el helicóptero terminó en este otro lugar? era parte de su plan de vuelo original por lo tanto está dentro de lo que él estaba realizando que tiene que ver con la revisión de todo el tema de aguas y alcantarillados que están en esos sectores y por lo tanto imaginamos que dentro de algún problema debe haber tenido y que terminaron estas consecuencias bueno como escuchábamos ahí el general del aire Roberto Bendaño todos los ocupantes de esta aeronave se encuentran fallecidos y las causas de este hecho están siendo investigadas esto a pesar de que no se ha informado respecto de algún cambio en el plan de vuelo a primera hora este helicóptero fue avisado personal de Codelco que luego informó a la fuerza aérea para que realizara y terminara de realizar la búsqueda de Santa Pagasta informó el diario de arriba cooperativa alerta con la noticia dos actores para una escena 11 metros 12 pasos puede estar el penal para el campeonato el penal del campeonato el penal del campeonato el Polo Quintero de la Universidad Católica ganó y esta tarde es feliz a descorcharlo más señores Católica es campeón ganó por penales el Polo Quintero cerró Católica es campeón del torneo Cautura 25 Clásico Universitario al aire libre en cooperativa la gente sigue participando tienen hasta hoy día para el programa de las 20 horas en los sospechosos de siempre para las entradas tanto para el Clásico Universitario donde saben que como premio extra el domingo tenemos camiseta de la Católica y de la U los que participan por la de la Católica hashtag ucatólica al aire libre los de la U hashtag udechila al aire libre y las entradas del Colo Colo Cobresal gentileza de DirecTV hashtag Colo Colo al aire libre hashtag Cobresal al aire libre así participa toda la gente con los premios que tenemos en esta semana para ustedes hablamos de Colo Colo un Colo Colo complicado con las lesiones el último de los jugadores lastimados llegó anoche o temprano esta mañana como usted prefiera verlo la verdad justo llegó entre las 3 y las 4 de la mañana arribaba el vuelo desde Estados Unidos exámenes por la tarde Francisco Caneo no va a jugar Villar si temprano llegó para algunos justo Villar 4 de la mañana desde Kansas Estados Unidos luego de este amistoso frente a la selección de México en Estados Unidos donde termina lesionado el portero Colo Colino llegó ahora está descansando por la tarde va a ser revisado por el doctor Dañiñáñez pero es la duda que tiene hoy el equipo Vector Tapia para lo que va a ser mañana si se confirma lo de los médicos paraguayos lo decía ayer sospechosos el doctor Juan Mónquever lo más probable es que Villarra no sea de la partida y sea Pablo Garcés el que tenga que tomar la aposta otro caso eso sí que se ha ido dando vuelta a favor de Colo Colo es el caso de Jaime Valdés hoy día entrenamiento clave para el pajarito y Tapia lo ve muy bien para mañana no puede ser raro no lo vean como raro de que mañana Jaime Valdés sea de la partida frente a Cobresal también comentó todo este hecho con la selección de cuando se lesionó de los canales formales de la molestia de Colo Colo escuchemos la primera Héctor Tapia quien habla todo sobre el caso Valdés Jaime se va bien por un motivo u otro podría haber pasado acá jugando el mismo partido con la calera o en el entrenamiento jugando tenis fútbol se lesiona y cuando se lesiona el cuerpo técnico de la selección lo saca de la actividad y después bueno pasar los días normales y pasa que llega y de un micro desgarro pasan 7 u 8 días y ya está recuperado eso es si existió molestia lo hablamos ahí si no existió seguimos funcionando de la misma forma pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer público y el caso de Jaime pasa por un creo que por un desgaste normal de una campaña y que se fatigó por porque me acuerdo jugó un partido con Palestino con dos menos a partir del minuto 20 después tuvimos algunos viajes jugó jugó bueno tenía una campaña desgastante ha sido uno de los jugadores que más ha jugado y que tiene un gran desgaste en el mediocampo bueno pero mira está recuperado no queda claro que podía molestar entonces si el jugador se lesionó que no lo hubieran devuelto y lo pararon quizás eso si que no se lo hubieran enviado pero eso ameritaba la conferencia de prensa el otro día pero Tapia para Tapia es muy menor esa molestia pero eso poner a tu quinesiólogo en una situación de una conferencia de prensa en la que él habla de una molestia usa la palabra bueno claro contentos no estamos dice y empieza a hablar de la relación con la selección eso es hacer eso en diplomacia es como hacer una tú estás dando es un gesto político si se quiere es un gesto político tú pones al quinesiólogo al funcionario del área y lo pones a hablar de tu molestia con la selección chilena tienes que manifestarla o sea la situación es grave ahora uno la entendía a luz de una primera información que decía que él se iba a perder cuatro partidos que se quedaba tanto tiempo fuera y resulta que puede jugar con Cobresal quien se apuró muchachos otra vez otra vez en Colo Colo quien se apuró quien se atolondró si fue un error otra vez comunicacional yo creo que hasta grave uno tras otro Edgardo uno tras otro en Colo Colo hace rato se da demasiado a menudo ahora el mismo Luis Pedro Figueroa con algunas declaraciones que parecen ser aval de lo que había sucedido antes con Fierro no malo malo quien será el de estas ideas pero es tajante Tapia Pancho Canedo dice se cumplieron los plazos se le ve bien y ya está recuperado claro lo decía también dentro de la conferencia lo decíamos también nosotros al principio Claudio hoy día era un día clave para Valdés entrenó él dice entrenó con mayor potencia física con mayor exigencia física también que sus compañeros y rindió así que Jaime Valdés debería ser de la partida va a ser de la partida Pajarito mañana frente a Cobresal también dice bueno si yo tengo una molestia o no con la selección no va a ser este el canal para informarlo como también lo decía Ferrada luego de la lesión de Valdés bueno nosotros vamos a ocupar los canales formales para informarle toda la selección pero bueno finalmente es final feliz para Colo Colo en el caso de que puede utilizar al volante central Colo Colino lo de Villar también si no es que si si es así si juega mañana el sábado contra Cobresal mañana bueno cuál sería digamos el problema de la selección le pasaron un jugador en actividad y luego en actividad en rigor tendría que ocupar el canal oficial para decirle oye disculpa por el atondramiento del otro día y gracias porque cuando el jugador se lesionó lo paraste al tiro lo detuviste al tiro y yo creo que en parte por eso el jugador va a poder estar con Cobresal mira mira que buena decisión le irá a decir eso por el canal oficial Colo Colo a la selección ahora o no se supone en un es que en un primer momento también se pensaba que no iba a llegar Valdés quienes van a hacer cinco días que iba a llegar justo a México pero parece que anduvo más rápido de lo que esperaba el propio cuerpo médico Colo Colo entonces ahora ya es distinto el escenario con este panorama con Atlas va a estar sí o sí independiente de que mañana lo lleven de titular quizás a la banca pero el martes en México de todas maneras de todas maneras Claudio va a estar otro que podría estar y se le tiene que ver en la tarde también lo anunciamos era lo justo Villar Héctor Tapia ¿pudo conversar con él luego de su llegada a Chile? ¿cómo se encuentra él? lo responde también Tito en cooperativa ha sido todo muy rápido todavía no hablo con justo Villar pero bueno está a cargo del área médica y seguramente cuando salga de acá ya me informarán que es lo que tiene sabemos que salió lesionado en el minuto minuto 20 por ahí del partido que estaba jugando con su selección que también tiene un desgaste de viajes y de avión y todo lo demás así que vamos ya se puso a disposición del área médica y veremos ahí cuál es la mejor mejor procedimiento para poder tenerlo lo más rápido posible la voz del estadio monumental de Héctor Tapia sobre lo de justo Villar falta una más ¿no? sí lo dice Tito Tapia que lo quiere tener lo antes posible al arquero paraguayo pero lo más probable es que no lo va a tener para mañana ahora viene Cobresal Tapia bueno le dicen piensa en el clásico universitario del domingo lo va a estar viendo o piensa en los rivales que se le vienen y dice no solo en Cobresal solo el día viernes vamos paso a paso y así también analiza Tito al equipo del norte ¿hay miedo, respeto por este rival que lucha con ellos en la punta? lo responde Tapia también bueno me hay miedo yo creo que respeto sí respeto por un por un rival que por algo está es puntero el campeonato que tiene jugadores que hemos leído sus entrevistas hemos escuchado sus declaraciones y tiene una gran opción y una gran ilusión de salir campeones pero esa misma opción y ilusiones las tenemos las tenemos nosotros así que yo creo que lo primero que uno desee es que es que se puede hacer un partido tranquilo que uno pueda tener un buen escenario es un día un viernes santo y ojalá la gente vea un horario cómodo ojalá que el monumental se llene y con eso podamos tener un buen escenario para poder hacer un buen partido respeto miedo ya exigencia no 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 tiene que ver con la exigencia y tampoco tiene que ver con la preparación del equipo que sé que ha tenido algunos algunos contratiempos por la situación del norte digo yo porque me lo imagino como jugando a Colo Colo esperándole y saliéndole rápido yo creo que le puede hacer pasar un rato complicado ¿quién Colo Colo a Cobresal? Cobresal a Colo Colo eso es razonablemente esperable ahora Giovannioli pudo bañarse recién de vuelta lo mismo que Perich estaba muy enojado porque no sé cuántos días había estado bañándose con balde yo lo que le he visto a Cobresal siempre me ha gustado pero sin duda que más me gustó cuando le hizo 4-2 a la Católica nada menos que en San Carlos gran partido yo creo que es un no sé Cobresal y La Calera son dos de los equipos que más me gustan a usted también ahí lo voy a decir que más me gusta pero es que ese partido con la Católica marca un punto alto pero a mí me parece que después incluso en el en el último partido que ganó como local no digamos no ratificó ese nivel que era tan de tanta calidad pero entiendo que puede reaparecer el cantero ¿no? sí podría ahí digamos recurro Chávez a doble cantero donoso claro un doble muy ofensivo que bueno sugiere mucho y una tinta de 2ml es como un equipo sin defensas ni mediocampistas por eso cámbiate el rendimiento de las tintas Canon de 8ml y juega con equipo completo mayor rendimiento y capacidad Canon impresión con calidad profesional si hay un vino típico chileno es el nuevo Carmener de Gato porque su sabor es amigable como el típico hincha que cuando celebra un gol de su equipo se abraza hasta con el manicero gato típico chileno y si quiere que su familia esté protegida en las buenas las malas y las mejores elija un seguro de protección familiar de chilena consolidada 5 minutos para las 3 de la tarde tomamos contacto con la zona norte de Copiapó Rafael Pardo uno de los enviados especiales de cooperativa en el mismo lugar donde se encontraron los restos del helicóptero accidentado Rafael hemos logrado llegar a exceso luego de un recorrido subiendo hacia el sector camino a Poterillos estamos en el kilómetro 14 del camino a Poterillos dos kilómetros aproximadamente caminando porque la ruta está mala y hay gente de correr con la dirección de salvador ayudando a reparar y es por eso que se permitió la vista aviante en la mañana la comunicación es muy complicada acá vamos a aprovechar que está con nosotros el fiscal Pablo Silva quien llegó de la salida de Diego Dalmago precisamente a este lugar con la fiscal de la radio cooperativa que se está haciendo en este minuto es muy dificultosa la comunicación en este instante con esa zona cerca de Poterillos zona norte de Copiapó donde se encontraron ya los restos de este helicóptero que se accidentó y que estaba extraviado desde la jornada de ayer el contacto con Rafael Pardo ahí está la brigada de homicidios de la región metropolitana junto con ellos también está personal SAR de rescate de bomberos creo que es de Calama y además de ello el servicio médico legal quienes concurrieron a realizar las pericias respectivas para determinar obviamente si corresponden o no a la identidad de las personas que estaban desaparecidas y que corresponden a los ocupantes del helicóptero sinestrado así es está a la espera de los peritos de la DGAC que tienen que concurrir para realizar las labores respectivas en cuanto a la determinación de la causa del accidente ahora respecto a las dificultades de acceso ¿complicaron en algún minuto el traslado y quizás el mismo habitamiento porque están la mitad de una ladera en el sector que no es transitado por vehículos? así es fue inundado por el río CESAL personal de CODELCO que está haciendo labores de construcción del camino logró el avistamiento dando aviso a personales de la videros quienes se comunicaron con el fiscal de turno quien dispuso la concurrencia de las unidades policiales respectivas gracias al fiscal Pablo Silva entonces presenta acá en la voz del fiscal Pablo Silva en el lugar del accidente del helicóptero que llevaba extraviado un día completo y que ya se ha corroborado su aparición en esta zona norte de Copiapó cercano a Potrerillos hasta donde acaba de llegar el diario de cooperativa con Rafael Pardo más informaciones en cualquier instante dos minutos para las tres de la tarde los deportes al aire libre en cooperativa con claro tienes el doble de velocidad contrata hasta el 30 de abril tu plan van de ancha hogar de claro de 10 megabytes por segundo y te regalan el doble por cuatro meses a solo 20 mil pesos mensuales con claro es posible hacemos la pausa al aire libre en cooperativa les contamos ya del clásico universitario la católica y la U el sorteo de las camisetas es muy fácil con el hashtag ucatólica al aire libre o el hashtag udechilealairlibre también hay entradas para ese partido y para el colo colo cobresal entradas dobles gentileza de directv hashtag colo colo al aire libre o cobresal al aire libre a la vuelta don d'alcho a don d'alcho le vamos a contar algo a don d'alcho pero primero nos vamos a a España habló el capitán de la selección chilena de todo fíjese que va a ser mediador para que se sellen las pases definitivas entre Neymar y Medel entre otras cosas nuestros seleccionados en el extranjero también son noticias ya volvemos con todo el deporte al aire libre si hay un vino típico chileno es el nuevo carmener de gato porque su cuerpo es generoso como nosotros oiga compadre ¿por qué no se lleva un pedacito de torta para la casa? y si se va a llevar torta llévese un pedacito de carne también pues si quedó tan rica ya a esa carne le falta una ensalada ¿no? llévese un poco de ensalada también para que tenga algo con que acompañar oiga y ya que se va a llevar la ensalada nuevo carmener de gato una cepa única 100% chilena y tan típica como todos nosotros gato típico chileno el delantero encuentra la defensa durmiendo avanza se mete hasta la cocina va a marcarlo pero los esquiva con una bicicleta hace un enganche y ¡qué piscinazo! nadie te da más en fútbol que DirecTV disfruta en cualquier parte de la mayor cobertura del fútbol europeo en tu televisor laptop, tablet o smartphone cada semana partidos exclusivos en vivo y en HD contrátalo ahora llamando al 600-687-8787 y aprovecha planes HD desde 21.490 pesos nadie te da más en deporte DirecTV de calidad ¿y qué bono le de en cama a la cocina jefa? para la cocina blanco como el salar de Atacama en el sur preferimos blanco San Rafael píntela amarilla pues como el sol del Elqui o verde como un campo bien sembrado yo les recomiendo el color de una buena gasolina píntela como quiera señora pero pinte con pintura tricolor de norte a sur los maestros saben Chile país tricolor próxima estación Estación Mapocho lugar de combinación con Expo Running del Entel Maratón de Santiago 9, 10 y 11 de abril seminarios especializados marcas deportivas lo último en tecnología y salud para el deportista lo estarán esperando recuerde bajar con su carnet de identidad retire su kit antes de correr entrada liberada nos vemos en Expo Running no lo olvides 9, 10 y 11 de abril en Estación Mapocho más información del Expo Running en Maratón de Santiago punto com en Tel Maratón de Santiago vamos todos cooperativa 3, 2 minutos 3, 2 minutos hasta las 3 y media de la tarde le hacemos el kit de al calor con lo mejor del deporte mundial al aire libre en cooperativa está buena la conversión está buena no, no, no no, porque no ¿qué cosa? entonces no no, pero es buena la pregunta ¿cómo era Edgardo? la pregunta es ¿cuál es el equipo que más le ha gustado en este campeonato? esa es la pregunta ¿cómo ha jugado? la hizo tan así ¿qué más le ha gustado? porque le puso un matiz porque dijo algo así como el equipo que más le gusta ver de este torneo cuando usted se sienta en el sillón y termina partidense sí, este equipo me gustó me gusta lo que demuestra lo que busca cómo lo ejecuta pero respondemos al aire los partidos son de a dos sí, sí, sí obvio entonces yo lo veo solo el equipo que más le gustó en el campeonato hasta ahora Edgardo Marín La Calera y Cobresal perdón son los dos en un mismo plano Patricio Muñoz Palestino Palestino estamos en el mismo sillón igual ¿ven juntos los partidos ustedes? no para nada no les toca nunca a mí la Católica yo creo que el que mejor ha jugado es la Católica cuando gana Palestino siempre es porque lo buscó y lo consiguió nunca porque en una de esas llegó un pelotazo en una de esas un pelotazo sí entonces pero bueno después podemos profundizar no pues además hay una hay una conjunción de jugadores que a mí me gusta mucho como andan que no son jugadores aquí se ha dicho que Palestino no gana ¿ya? entonces ya son los resultados usted está preguntando claro esa es otra cosa depende estamos hablando de gusto no, no, no depende depende no, pues si fuera el resultado miramos la tabla ¿cuál es el que más le gustó? es el parámetro claro ¿a usted le gusta Palestino? a mí me gusta Palestino y a mí yo creo estar entre el 5% de los periodistas o comentaristas 5% al que no le desagraga que un entrenador vaya rotando la formación 5% no creo 95% claro ahora cuando cuando Palestino pierde se dice no, es que cambia mucho pero cuando pierde uno de esos equipos que repiten formación nadie dice no, perdió porque repitió entonces como un doble estado está buena la pregunta oiga ¿quién se mató perdón ¿quién se mató antes por jugadores como Rosende Carvajal Paulo Díaz Lanaro o sea no es que Marquez desde la Serena yo no escucho a los equipos grandes diciendo el gran fichaje que viene Rosende a ninguno oye ¿sabes por qué me gusta el equipo trabajando lindas campañas en San Felipe Copa Sudamericana Cabrezal y Calera me gusta porque son equipos de concentración y sacrificio que creo que es lo que mejor nos sienta reconozco que la católica y palestina son más vistosos y en camiones Chevrolet la alegría no se detiene porque fueron los más vendidos del 2014 quieren agradecer a todos sus clientes colaboradores y concesionarios así como la variedad de tonalidades de los paisajes de nuestro Chile de norte a sur los maestros también saben que en tricolor encuentran más de 1500 colores para que pintes lo que quieras tricolor pintemos Chile lindo selección chilena antes que llegue el mensaje porque a veces aclarar lo que parece tan obvio a veces resulta necesario cada uno juega como quiere dentro del reglamento cada uno hace lo que quiere si se pone dos líneas de cuatro y mete el seis entre los centrales todo eso está bien si cada uno se lo quiera pero la pregunta del señor Marín era que no había agradado más para mí lógico claro no está bien porque si no va a empezar a llegar los mensajes no es que él le gustó más está bien por eso como se va a meter con sus gustos por eso ya está Claudio Bravo habló hoy en el Barcelona muchos temas que quedaban pendientes de la gira de la selección Jordi Lacambra nos vamos hasta allá corresponsal de cooperativa en Barcelona se habló harto de la selección chilena ¿qué tal Claudio? buenas tardes desde Barcelona pues efectivamente Claudio Bravo el capitán de la roja que habló de la selección chilena entre otros muchos temas también destacados de la actualidad pero evidentemente empecemos por estos dos partidos de la selección chilena en Europa le preguntamos pero ya escucharemos que no le acabo de gustar la pregunta más que nada porque nunca quiere contestar temas referentes a la selección cuando está en el club cuando está en el Barça en todo caso evidentemente nos contestó y explicó algo parecido a lo que comentó después del partido de Irán que si la selección no mejora lo tienen complicado para valer la Copa América hablar un poco de mi club estando en la selección lo comenté que no me gusta un poco mezclar las cosas pero fuera de eso no fue el balance que nosotros esperábamos no vinimos con dos derrotas a lo mejor el partido con Irán no fue lo mejor que hemos hecho en el último tiempo y en base a eso tuvimos que mejorar porque venía Brasil un rival difícil un rival con grandes jugadores hicimos un gran partido no nos quedamos con el sabor de boca positivo por no haber ganado el encuentro pero sí debemos mejorar mucho si nuestras pretensiones son y pasan por ganar Copa América haciendo el primer partido con Irán pienso que las posibilidades son escasas si nos acercamos a lo que hicimos con Brasil pienso que tenemos posibilidades y pienso que ese es un poco el camino que tenemos que elegir precisamente aprovechando también esta pregunta quisieron preguntar desde los mismos medios catalanes sobre esta pugna esta lucha que ha habido entre Neymar y Gary Medel después de la entrada que hubo en el partido entre Brasil y Chile después en las cuentas en las redes sociales que hubo también esta pugna entre Neymar y Medel evidentemente Bravo está en medio compañero de selección compañero de club ha querido matizar las palabras y ahora escucharemos que ha comentado Bravo sobre sus dos compañeros Sí pienso que son cosas que tienen que quedar en el terreno de juego al margen de de si es polémico o no el asunto pienso que somos todos bien adultos en este en este tema y la verdad que sí que ha tocado a mí por lo menos me ha tocado hablarlo con Ney me ha tocado hablarlo con Gary también que es mi compañero de selección y la verdad que el tema tiene que tiene que quedar ahí enfocarnos netamente en lo futbolístico no generar polémicas por cosas que puedan ir más allá y eso ya este año pasado Tirón de orejas después del capitán de la roja Medel y también a animar sus dos compañeros a banda de la selección también ha hablado sobre cómo está en este momento en Barcelona ha hablado de una posibilidad muy real que el bravo en este caso consiga el trofeo Zamora el trofeo de jugador de portero menos goleado en la liga y atención lo que ha contestado el capitán de la roja Bueno me lo tomo con tranquilidad espero hasta el último partido hasta el último minuto que me toque jugar hacerlo de la misma manera el trabajo de uno pasa netamente por eso por entrenarse y enfocarse lleno en cada partido en cada momento que te toque disputar la verdad que si viene o no viene el trofeo Zamora a mi por lo menos me da un poco igual porque yo lo que quiero es llegar a lo más alto es ganar una liga ganar una Champions ganar una Copa del Rey la verdad que para eso estamos todos ya sea al margen de todo eso viene acompañado de premios individuales sería increíble pero primero está la labor del equipo la labor del grupo que es sacar esto adelante en base a título y ya para acabar en relación con el Barcelona también comentaba esto que en principio Claudio Bravo está igual que el primer día igual de contento que cuando llegó vamos a escuchar un último audio de Claudio Bravo en referencia a los afectados por las inundaciones en Chile ha querido tener unas palabras de dedicatoria a estas personas como capitán de la Roja y como también como chileno o pasan cosas que no están en el papel y no sé hoy en Chile estamos viviendo una situación delicada en el norte de nuestro país en el sur también estamos delicados porque han pasado cosas con el volcán no sé desde aquí mandarle un abrazo enorme a toda la gente que no lo está pasando bien en mi país la verdad que han sido momentos de angustia han sido momentos de pérdidas también a nivel de de personas gente que ha perdido todos sus sus enseres la verdad que es un momento muy especial muy duro esperemos que el país se vuelva a levantar como lo ha hecho en tantas ocasiones desde acá mandarle un abrazo grande a todo el mundo muchos cariños de parte también de todos mis compañeros y cuerpo técnico así que esperemos que los ánimos mejoren y seguramente Chile se va a volver a levantar porque la verdad que lo ha hecho un montón de veces las palabras de Claudio Bravo después de terminar su segundo entreno después de volver al Barcelona recordemos que el Barça prepara el partido ante el Celta del domingo contra el Cetario de Eduardo Berizzo de Pedro Pablo Hernández y también de Orellana recordemos que la primera vuelta al Barcelona ha perdido 0-1 por lo tanto querrá una revancha en el este de Balaidos Una pregunta para ti Jordi Lacambra sobre el tema que tocaba Bravo con Medel y con Neymar ¿tendrán ganas ellos de dejarlo ahí no? Ya pasó van a seguir discutiendo redes sociales opinando uno del otro ya que se sabe Neymar ya no le da más como decimos nosotros más bola al asunto ¿no? No, correcto y de hecho Claudio comentarte muy rápidamente Neymar es un jugador que normalmente cuando sucede un tema de estos intenta y sobre todo la gente que está en su alrededor tanto la familia como representante incluso el mismo Barça le comenta que no, no haga no haga un incendio por decirlo de esta manera y no intente avivar el incendio provocado por tanto uno como el otro porque no es la primera vez que Neymar pues tiene un problema de estos tanto por las entradas que ha recibido ya en su día también sucedió con el Real Madrid tuvo un partido el año pasado contra el Real Madrid en el cual Neymar recibió muchas entradas y se habló mucho en Twitter de que Neymar era un jugador delicado un jugador que muchas veces se quejaba más de la cuenta y es evidente que el entorno del Barça no quiere que suceda esto no quieren que vean a Neymar como un jugador delicado como un jugador que se tira también antes de tiempo e intentarán apagar un poco el incendio evidentemente hemos escuchado solo una declaración de Claudio Bravo le han preguntado más sobre el tema le han preguntado hasta tres veces sobre el tema el tema de Neymar evidentemente porque él está en medio porque es un compañero de la selección y un compañero del Barça y claro al final ya Claudio Bravo tampoco sabía que comentar más porque evidentemente intenta digamos como todos los compañeros del Barça intentan apagar un poco el incendio además que lo que escuchamos ya fue atajante dijo lo hablé con Ney y con Gary el tema tiene que quedar ahí en la cancha Jordi que te vaya muy bien que vaya muy bien hasta pronto saludos la lucha por el título está apretada entra desde tu móvil tablet o escritorio y revisa todos pero todos todos los goles y todas las fechas del clausura en cooperativa.cl les descontábamos en los títulos arde el camarín de Santiago Wanderers a la vuelta contacto con nuestra corresponsal Magdalena López que nos va a contar el técnico dice algo así como oye los que no quieren jugar me avisan nomás pues yo pongo juveniles sale un referente del equipo le dice a quien se refiere estimado Emiliano podría dar algunos nombres no te muevas al aire libre en cooperativa ya vuelve con más del clausura la libertadores y el fútbol internacional pues que tal y como estuvo el fin increíble compadre que buena oye viste el partido a ver a cual te refieres el partido el del Manchester el del Inter el del Arsenal al del Barça o el del Real que pasa si te gusta el fútbol tenemos las mejores ligas europeas solo DirecTV te da la mayor cobertura con partidos exclusivos en vivo y en HD contrátalo ahora llamando al 606-878-787 y aprovecha planes HD desde 21.490 pesos nadie te da más en fútbol DirecTV te cambia la vida ¿qué le dijo un camión viejo a un camión nuevo? ¿qué le dijo? de falta calle cabrito de falta calle en Chevrolet la alegría no se detiene porque los camiones Chevrolet fueron los más vendidos del 2014 queremos celebrar al estilo más grande de un mundo agradecemos a clientes concesionarios y colaboradores por la confianza en la calidad y tecnología de los camiones Chevrolet camiones Chevrolet con tecnología y a Isuzu hola compadre ¿cómo estás? yo bien ¿y tu señora? bien cada día más linda ¿y tu hija? bien ¿y tu hijo? bien ese ya está trabajando ¿y tu conchito? bien creciendo y creciendo ese oye tu viejo tiempo como role cuando sabes que estás protegido la vida se ve diferente por eso te invitamos a conocer nuestros planes de protección familiar de chilena consolidada un gran apoyo para vivir tranquilo en las malas las buenas y las mejores chilena consolidada por amor a Chile formación del equipo rojo con el 1 Eiker con el 2 Lionel el 3 Cristiano 4 Javi 5 Wayne 6 para James con el 7 Alexis y el 8 para Zlatan y con los otros Gilbete y Federico con 2 no basta porque las tintas comunes solo traen 2 ml cámbiate a las tintas Canon de 8 ml que además te aseguran la mejor calidad y mayor rendimiento de tu impresora y multifuncional de tinta Canon impresión con calidad profesional Cooperativa 3 15 minutos 3 15 minutos Brillante rutilante el mejor equipo ya está de vuelta con toda la información del fútbol al aire libre en Cooperativa 3 de la tarde 15 minutos nos vamos a Valparaíso entonces lo anunciado lo contábamos en los títulos Magdalena López ¿qué pasó? esto tras la última derrota de Wanders ayer ante Palestino habló fuerte el técnico Emiliano Astorga así es Claudio porque parece que se colmó la paciencia del técnico Emiliano Astorga porque después de varios partidos sin poder ganar de incluso 6 partidos ya donde Santiago Wanders ha perdido donde también se ve una diferencia tremenda con el campeonato anterior donde por supuesto pelearon el título esta vez este partido por lo menos con Palestino lo tenían era un partido muy especial primero por lo que pasó por la en la liguilla donde creo que el marcador global fue de 9 a 2 y que finalmente era una especie de revanza y que además iba a servir para poder seguir sumando y no quedarse la parte baja de la tabla considerando todos los problemas que tuvieron en este torneo la verdad que estaba muy enojado muy molesto Emiliano Astorga muy decepcionado dijo sentirse con respecto a algunas actitudes de los jugadores y además del marcador abultado un 3 a 0 que nuevamente los deja en la parte baja de la tabla y eso es específicamente lo que le molesta al técnico Catorro escuchemos a Emiliano Astorga que habla justamente de esta decepción que sintió al perder este partido de esta forma de un 3 a 0 claro que me decepciona me decepciona porque perder de esta porque podemos perder si tú puedes perder el partido porque el juego era así ¿cierto? pero cuando pierde de esta forma prácticamente muy derrotado sin reacción del equipo con jugadores muy bajo el nivel por supuesto que te cuestionas porque yo me amargo mucho porque es mi carrera mi profesión ¿cierto? y no podemos perder tanto de un campeonato a otro algo pasó algo pasó y también una de las cosas que mencionó el técnico Astorga es que son nueve los jugadores que terminan contrato que son Sebastián Méndez Marco Mediel Gonzalo Barriga Gastón Celerino Ezequiel Luna Jorge Luna Mauricio Prieto Pablo Tamburrini y también Juan Abarca por lo tanto ese es el mayor problema con respecto a lo que podrían hacer lo que podrían haber hecho más bien en el partido de ayer y que no se vio reflejado en el juego eso es lo que tiene molesto y eso es también lo que pidió Emiliano Astorga que quiere que le digan los jugadores si es que quieren o no jugar si es que quieren o no continuar en Santiago Wander y que sean completamente sinceros escuchemos otra vez al técnico Emiliano Astorga bueno tendré que conversarlo estos días para ver la forma de que sean sinceros y el que no quiere jugar y que me diga porque yo no puedo presentarme así como presentamos aunque pierdas partido no se necesita un equipo que meta que no le pasen por encima y esa actitud no la veo no veo en algunos jugadores no en todos y por eso estaba diciendo yo que a lo mejor hay jugadores que ya o mentalmente están muy desgastados por el campeón anterior o a lo mejor quieren ya marcharse de esos nombres que yo les mencionaba varios son titulares y también con respecto al partido del día sábado que van a tener Antofín Serrancagua el técnico Astorga dijo que incluso podría acudir a los juveniles y dar la oportunidad a los jugadores jóvenes justamente para poder sacarle la tarea adelante de los partidos que quedan y por último los invito a escuchar a Jorge Ormeño el capitán Caturro que se refiere a los vistos de Emiliano Astorga y pide que dé nombre Bueno las palabras son de él sin duda que hay una molestia por el resultado una incomodidad claramente nos superaron en todo sentido así que lo tomo como parte de una derrota que nos dolió a todos y la verdad que si piensa eso también sería bueno con nombre y apellido porque así es la única manera de saber qué pasa y asumirlo y tratar de rendir de mejor forma hasta el final de un penote Ahí estaban entonces las dos escaturras muchachos porque está bien complicado hoy tenían un entrenamiento hicieron trabajo regenerativo nada más según informaciones desde el complejo de Mantagua todo muy intenso por supuesto después de los dichos tanto del técnico como también de Jorge Ormeño que fue el único de los jugadores que sacó la voz y lo peor de todo es que le quedan pocos días prácticamente un día para preparar el partido el día sábado ¿Puedes repetir Magdalena la lista de quienes terminan el contrato que es larguísima? Sí, son nueve jugadores Sebastián Méndez es el primero Marco Medell que recordamos está lesionado se podría quedar fuera de estos últimos partidos Gonzalo Barriga que debe volver a Ojiñez Gastón Celerino que termina y queda el pase en su poder Ezequiel Luna Jorge Luna que tiene que volver a Estudiantes de la Plata Mauricio Prieto Pablo Tamburrini que vuelve a Palestina y Juana Barca que me parece que tiene que volver a la Universidad de Chile En el caso de Jorge Luna igual Santiago Wander podría hacer uso de la opción ¿no? Sí, de hecho yo tengo entendido que Santiago Wander quiere comprar el pase de Jorge Luna han estado negociando durante varias semanas creo que van tres semanas aproximadamente y no se puede llegar a acuerdo en el tema del sueldo del jugador pero que quieren comprar el pase si quieren hacerlo por lo menos eso es lo que son en algún momento y presidente Jorge Lafrent Gracias Magdalena que te vaya bien Buenas tardes que en la visión televisiva del partido no me pareció que el problema de Santiago Wander fuera de la voluntad del deseo no yo sentí que era superado políticamente recibió un gol muy temprano eso también les debe haber molestado porque fue una pelota parada en la que no pudieron rechazar y después yo creo que palestino bueno le impuso una dinámica y claro conforme jugaba mejor palestino bueno se había ido un equipo más ilusionado y el otro como que no no tenía las soluciones en el juego y el segundo gol es demostrativo eso porque la tiene Jorge Luna retrocede hacia su propio terreno buscando una descarga que no llega no hace el pase el argentino ya lo van a presionar Valenzuela que había entrado y Farías el volante central de palestino entonces eso reflejaba que palestino seguía jugando o tratando de jugar el partido bien arriba bueno y es gol de palestino entonces y el entrenador se veía eso sí lo mostraron y estaba muy abatido estaba abatido sí el gesto de Astorga era llamativo yo cuando cuando miraba el partido decía él esto no es una no es una derrota más para él no es una derrota cualquiera él es como que sentía que no tenía respuesta en el fondo que el equipo no tenía respuesta que él no que no tenía forma de virar lo que estaba pasando con el equipo en la cancha para mi gusto muy bien superado por palestino oiga yo he leído manuales de entrenador desde Máximo Garay del año de la pera hasta hoy día y en todos dice lo mismo respecto al entrenador las críticas de los jugadores son en el camarín no tengo clarito porque es fuerte lo que dice hay jugadores que están desgastados mentalmente por lo que pasó en el campeonato pasado o que sencillamente quieren que esto termine luego e irse del club claro pero es una época más mediática Ricardo tú supones que si mostraron al entrenador así después le van a preguntar y él dice no 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 tengo problema estoy satisfecho con el partido no no pero no tiene por qué decir eso que no tengo problema cómo no va a tener problema si lo acaban de golear y vive la copa américa en direct tv con la pasión del estadio todos los partidos en vivo y en hd canales 24 7 con programación exclusiva y el mejor contenido móvil en la aplicación direct tv sports y direct tv play punto com con tus tarjetas de crédito bsi tus compras son misión posible paga todo en tres o seis cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios bsi somos diferentes Ricardo Marín tiene la camiseta de la católica Pato Muñoz en la de la u la quieres hashtag u católica al aire libre o hashtag u de chile al aire libre también hay entradas la gente de colo colo la gente de cobresal hashtag colo colo al aire libre o cobresal al aire libre la pausa aló aló cómo te fue ya me entregaron los resultados y no estoy embarazada golazo 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 gol qué golazo papá tú también puedes ser un ganador desde el celular descarga experto mobile apuesta y gana con experto mobile juegue cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en chile colombia y méxico visítenos en www.hidrolab.cl está claro hidrolab sabemos de aguas el mejor socio es el que está cuando usted lo necesita siempre que lo apoya con la asesoría de verdaderos expertos que le ofrece mayor variedad gracias al stock más amplio de productos que valora su tiempo a través del circuito más rápido de compra y que hace rendir su presupuesto al máximo los 365 días del año el mejor socio es el que entrega todo lo que usted y su obra necesitan su mejor socio es Sodimac Constructor cámara chilena de la construcción por un país mejor 28 grados 28 grados en Santiago mi nombre es Carmen soy emprendedora y construyo mi futuro soy Jorge paradero y construyo el mejor sabor en la mesa de los chilenos soy Manuela ingeniera y construyo condominios que cumplen el sueño de muchas familias porque construir Chile es obra de todos los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor sigamos avanzando juntos cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos cooperativa 3 26 minutos 3 26 minutos resumen al aire libre sigue trabajando fórmulas en el laboratorio azul la Sarte todavía no tiene definido cómo contrarrestar el poderío de la UC por las bandas hay que empezar a meterse un poquito de lo que hablábamos por decir meterse en otras cosas meterse a ver si esto es duradero si esto puede ser sostenido si el rival no te puede hacer daño si utilizas esa fórmula o esas fórmulas no tenemos todavía un decidido finalmente ese aspecto está preparado está preparado para su debut el técnico Mario Salas en vísperas de su primer clásico universitario intenso en realidad el partido más importante para nosotros desde que estamos acá no hay ninguna duda de eso y esperamos estar no cierto y cumplir con el objetivo que nos hemos trazado para este partido que es ganarlo el pajarito puede volver a volar pese a los diagnósticos iniciales sobre la lesión de Jaime Valdés mañana incluso puede ser titular con Cobresal cuenta Héctor Tapia bueno pasaron los días normales y pasa que llega y de un micro desgarro pasan 7 u 8 días y ya está recuperado eso es si existió molestia lo hablamos ahí si no existió seguimos funcionando de la misma forma pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer público y no importa si tuviste un mal día porque con Shell tu suerte puede cambiar anda Shell y por compras desde 8000 pesos en combustibles o lubricantes Shell Elix participa por el sorteo de 10 autos uno cada semana tú eliges qué auto ganar llegó la hora de la despedida la gente sigue participando están todos los concursos vigentes hashtag ucatólica al aire libre entrada y camiseta de la UC hashtag udechir al aire libre para esa manga larga cuando entregamos las entradas para el clásico universitario para Colo Colo Cobresal hoy a las 20 las camisetas cuando estemos acá disfrutando en el panel Igor de ese programa especial post partido después del clásico universitario ah bueno así que ahí usted mismo va a estar acá en el panel según la sentencia sí puede entregar las camisetas ese día como usted quiera inapelable no tengo derecho a tribunal de segunda instancia ahora el partido era la pena máxima ir al partido era la pena máxima no no sé nos vamos volvemos a las 20 con los sospechosos de siempre